Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Claro, se trata de un violento incendio que durante la noche de este día domingo afectó al edificio de la Caja Compensación Los Andes, ubicado en pleno centro de Concepción, en la intersección de avenidas O'Hins con calle Tucapel. Se trata de un edificio que durante las jornadas anteriores ya había sido afectado en el marco de los hechos de violencia registrado tras las manifestaciones sociales desarrolladas en la capital de la región del Bíoío, en donde de hecho ya la semana pasada se había registrado ya un amago de incendio. A eso de las 20 horas se dio la alarma, un incendio que afectó desde el piso 11 hasta el piso 15. Seis compañías trabajaron acá en este lugar. Se trata de un edificio solo de oficinas y precisamente los pisos 11 y 12 son ocupados por el Servicio Electoral, su oficina regional. Acá hay afectación de documentos de acuerdo a lo que indicó su director regional, Juan Toledo. No se sabe aún cuántos son, pero sí lo que ya está confirmado es que hay pérdida de documentos históricos, documentos de elecciones pasadas acá en la región del Bíoío. Esos documentos se han perdido, se tiene que cuantificar cuántos de ellos resultaron destruidos tras este incendio, puesto que justamente las jornadas anteriores ya personal del CERVER había subido hasta estos pisos 11 y 12 para rescatar algunos documentos. Sin embargo, estos no habían podido ser sacados de este lugar y fueron ahora destruidos producto de este incendio que se produjo acá en este lugar. Tenemos declaraciones, pasemos a revisarlas. Carabineros se encontraba a una cuadra del lugar. Ustedes pudieron ver que la zona estaba resguardada evidentemente con el personal y arietes de Carabineros también en el centro Concepción. Evidentemente, ante este hecho, estamos solicitando también a los dueños del edificio que coloquen mayor protección, puesto que quedan puntos vulnerables también después de lo que había ocurrido días anteriores. Acá la idea obviamente es proteger los edificios públicos, los edificios privados también, pero también necesitamos la colaboración de las personas que son dueñas y propietarias de los edificios. Entre otras oficinas están las oficinas nuestras que ocupaban los pisos 11 y 12. Afortunadamente, en días previos, logramos rescatar un gran porcentaje de nuestra documentación, que era lo importante. Hay una pérdida que todavía no podemos evaluar que tiene que ver más que nada con archivos históricos de toda la historia electoral de la región. Confiamos en que esa pérdida sea parcial, pero tenemos que evaluar aún. Y no había guardia, carabineros, nadie recordando. El edificio estaba abandonado. Había gente con banderas mapuchas sacándose fotos. ¿Había gente circulando? Normal, completamente normal, pero abandonado el edificio. Completamente abandonado. Una irresponsabilidad de los dueños que dejan esto abandonado. Seis compañías de bomberos trabajaron acá en este lugar, en este incendio que se produce, tras una jornada marcada por la calma acá en Concepciones, la cual durante toda esta jornada no se habían producido marchas, tampoco manifestaciones, sino que la jornada había estado marcada por los actos culturales, actos musicales que se habían desarrollado en distintos lugares de Concepción, así como también en las distintas comunas del Gran Concepción. Y claro, termina la jornada con este lamentable incendio que se produce acá en pleno centro de Concepción, en el edificio de la Caja Compensación Los Andes. Gracias.